Está tan clara como el agua, los problemas con los adicionales, sobre todo, más allá del proyecto de ley, que son los cuatro artículos que fueron aprobados en senadores, ya que existen las sentencias constitucionales que nos mencionan que un proyecto de ley debe ser específico, o sea, su título, su objeto y su contenido debe ser enmarcado. No se pueden tratar otros temas. Primer problema. El segundo problema había sido que hay otra sentencia constitucional donde dice que un proyecto de ley o una ley transitoria, porque recordemos que la modificación al presupuesto es transitorio, es para el presupuesto de la gestión 2023, por lo tanto, en un proyecto de ley transitorio no se puede incorporar articulado para cambiar aspectos que van más allá de los transitorios, o sea, para aspectos que perduren, como son, por ejemplo, el fondo, el tema de la procuraduría, el tema del fondo, el tema esto de civil o penal, que ya saben ustedes, en cuanto al secreto, la confidencialidad financiera. Entonces, esperemos que esta tarde, hay dos caminos, uno, que el señor Choquehuanca, que penal es un secreto que es del narcismo, pueda, seguramente va a cambiar, porque la agenda ya salió y no está el proyecto de ley 464. Entonces, él tiene que pedir la modificación de la orden del día esta tarde, y esta tiene que ser aprobada por dos tercios. Ahora, bueno, si en caso no se necesitará esta aprobación por dos tercios, ¿qué procederías? Bueno, nosotros creemos que al final tampoco es la intención perjudicar a los municipios, las gobernaciones, todos los que están en el artículo 2 le llamaremos, pero lo que se espera, además que lo que se va a tratar es el proyecto de ley de la Cámara Revisor, o sea, va a entrar él sin adicionales esta tarde, si se lograra, digamos, cambiar la agenda, va a entrar ese, bueno, y esperemos que en la votación exista la coherencia, pues, con nuestro juramento, ¿no?, a la Constitución, nosotros hemos jurado respetar la Constitución, y lo que ellos pretenden es inconstitucional. Senadora, ¿qué puntos se han modificado? ¿Qué era lo que se ha rechazado por los diputados? ¿Por los diputados? Entonces, ellos más bien lo que han rechazado, no quieren nuestra supresión de los adicionales, ¿no?, de los siete adicionales, ellos no han querido considerar, entonces, el informe que nosotros hemos enviado es aprobado con modificaciones, quitando las siete disposiciones adicionales, a eso es ellos lo que han rechazado, o sea, no quieren que se quite los siete adicionales, siendo que ya por las sentencias constitucionales está totalmente contra la Constitución, que existan ahí esas siete adicionales, entonces, los que han votado en contra de nuestro proyecto de ley con modificaciones, están...